Mabea Un aplauso para Marbella, muy bien, bienvenido Nunca, nunca mejor dicho Esta ciudad espectacular nuestra, única Que va por todas y lo está demostrando día a día Tenemos un lleno total en estos que serán las fiestas más importantes de Marbella Y la Costa del Sol, Marbella te quiero, muy bien Sorpresa, desde aquí de este restaurante maravilloso que se llama La Fondina Más fuerte, La Fondina Estamos aquí, hemos encontrado un grupo de maestros y maestras espectacularmente guapas Una de matemáticas, yo huyo, era el peor Venga para aquí la profesora de matemáticas, guapísima esa cara ¿Cómo se llama? Cristina Un fuerte aplauso para Cristina, muy bien Y la otra profesora de... También de matemáticas Dos por dos, son cuatro, me llevo las dos ¿De dónde eres tú? ¿De Málaga? Acerté, ¿y tú? También de Málaga y de Torremolinos ¿Y por qué hoy acá el almuerzo en La Fondina? Porque trabajamos cerquita de aquí O sea que trabajáis en Marbella Sí Ya lo ven, gente de Málaga y de Torremolinos trabaja en esta querida Marbella ¿Por qué? Porque Marbella es única, es como bonita, es Marbella te quiero Gracias por estar con nosotros, eres profesora de matemáticas Sí Un saludito Pues muchas felicidades a todos los compañeros y a todos los alumnos del Instituto Nueva Andalucía de aquí de La Campana en Marbella ¿Alguno en especial? ¿Alguno de 30, 35 años? No No, no hay Bueno, hay marido entonces Sí, hay marido Y dale un beso a tu marido Dale un beso a tu marido Un beso muy fuerte ¿Cómo se llama? Daniel Daniel, qué suerte, con esa cara guapa te has casado con el guapa, ¿eh? ¿Y tu hijita? María María, acá está mamá, te mando un beso fuerte ¿Te mando a hacerlo tú? Ah, a mí para la vida, a mí para el amor, muy bien Tú un saludito a tu gente, a la que quieras Bueno, pues muchas felicidades tanto a los compañeros, como ya he dicho, como a la familia Y nada, besos para todos ¿Y cómo fue familia? ¿Y quién hay en la familia? A ver, ¿hay o no hay? Esposo e hija Esposo e hija, pues dale un beso a tu esposo en estas fiestas espectaculares Muy bien, ¿cómo se llama? Manolo ¿Manolo? ¿Y tu hija? Ainhoa Ainhoa, pero ustedes se pusieron de acuerdo Dos maridos, dos hijas, qué bueno Así, Marbella las quiere y las despide con un fuerte aplauso ¿Cómo comieron la fontina? Muy bien ¿Eh? ¿Todo bien? Fenomenal ¿Seguro? Sí ¿Vais a volver el año próximo? Volveremos Aquí nos vemos, mira Marbella, muy bien Fuerte el aplauso, pueden respirarse Gracias, chicas Ah, qué bonito que es el amor, ¿eh? Ahí saludando el colegio, al marido y a la... Dale, dale, diga ahí La barra fuerte ¿Cómo se notan las fiestas ahora? Hoy no hemos preparado nada Bueno, como nunca Nunca preparamos nada Pero sí, la originalidad que me ha dado mi querida Natalia Me olvidé de mi pañuelo y me puse una servilleta ¿Ves? Quedó de maravilla Al final lo dije, ¿no? Pero queda bien, ¿cierto? La nueva moda Sin pajarita y con servilleta A la boca Vamos a empezar con mi querida socia Eneriel Que ya volvió De Nueva York De Nueva York Fuiste a Nueva York Claro que sí Tenía que ir a pasar las navidades Bueno, navidades Un poco de las compras navideñas Hacer unas visitas a los clientes de Cruz Global Y aparte, pues eso Visitando algunos establecimientos amigos nuestros Que también son de Marbella Uno de ellos, pues, a Santiago y a Dani García Que tienen el restaurante Nueva York Manzanilla Que ha sido un éxito este año Y está ahí en pleno Manhattan Claro está Y muchas gracias por la atención que has tenido La entrevista que nos has concedido A Marbella te quiero Y desde aquí Un beso y un saludo De Oscar y todo el equipo Pero para que dentro de un poco Todavía vamos a ir a visitar Para ir a comer también nosotros Vamos a Nueva York ¿Quién quiere venir conmigo a Nueva York? Vamos Allá es Carolina Y todos, todos Vamos a Nueva York ¿Quién paga los pasajes? Todos tenemos comida gratis Es muy importante Claro, eso es muy importante Ahora la fiesta es maravillosa Los escaparates Socia, qué bien que le va el rojo a usted Muchísimas gracias Estamos en Navidad Quiero que mandes un saludo A toda nuestra gente Y a tu gente A tu familia en particular Claro que sí En Colombia En Colombia Pues acordaros de todo De todas las fiestas Todo lo que celebramos A partir de las velas Las novenas Todo lo que son los postres Que llevamos ahora La natilla Los buñuelos Acordaros que esta Navidad No puede faltar nada Ningún detalle Aparte de ser una celebración Sabemos que en Colombia También es muy religioso Y aprovechar Disfrutar Que el año que viene Va a ser maravilloso Un saludo muy especial A toda mi familia ¿De dónde es tu familia? ¿De qué ciudad? De la ciudad de Cali Cali Mejor Dime rápidamente ¿Cuál es la comida Que ustedes en Colombia Especial? ¿En Navidad o Año Nuevo? ¿Cuál es? En Navidad y Año Nuevo Las fiestas se celebran Prácticamente igual Con la gran diferencia De que bueno Las familias se reúnen No puede faltar El plato típico navideño Las natillas Los buñuelos El pavo O sea Son platos típicos Que siempre Se comen Comer, coméis ahí en Colombia Se comen muchísimo Muchísimos postres Pero es un motivo De celebración Y de unión familiar Más que nada En Navidad Porque hay Año Nuevo No tanto Y en Año Nuevo también En Año Nuevo también La gente acostumbra muchísimo Pues aquí todos De Año Nuevo Escapamos todos solos Y solas Aquí estamos acostumbrados A que en Año Nuevo Pero allí no Allí es Las celebraciones Son más familiares Aplausos para Colombia Muy bien En su En su estudio especial Y aparte también Lo que tenemos Las tradiciones De llevar Aquí es el color rojo Allí las braguitas Son amarillas Y al revés Para la nueva suerte O sea Espera, espera Como la cosa No entiendo Si, si, si Si va La noche de Navidad O Año Nuevo Año Nuevo Ah, porque en Año Nuevo Hay guerra Si, si Aquí es rojo Amarilla La braguita es amarilla Para la suerte Para la suerte Son agüeros Que le llaman aquí O supersticiones Que tiene la gente La maleta Que suelen coger la maleta Darle la vuelta a la manzana Que eso significa O se quedan por la noche En algún lado O se quedan con la maleta O se quedan con la maleta O se quedan con el otro día No, si, si Significa El querer viajar O sean viajes nacionales O internacionales Eso es muy típico de allí Es verdad que en tu país Si no haces el amor La noche de fin de año Te va mal todo el año No, eso es en el tuyo En el mío Por supuesto Que en el mío lo hacemos Somos listos, ¿no? Pero el amor Te invito esta noche A fin de año A Susana Quileres A la mujer más guapa Como te diga que sí Que el amor Hay que hacerlo siempre En Navidad En Año Nuevo Como dijo Lotobe Susarri Bebe vino Que beberás la vida Hace el amor Todos los días Si puedes Lo que puedes Lo que no podemos Todos los días Cuando se pueda Que eso es muy importante Fuerte el aplauso Para mi querida Socia Colombia Rápidamente A mi hijera Se nos tiene aquí Mi querida Natalia Natalia La guapísima Natalia Andaluza Por los cuatro costados Se tiene que ir a trabajar A Olivia Valer Babilonia Donde esta noche Hay mucha Muchísima marcha ¿Cuáles son novedades Mi amor? Pues nada Las novedades Que os esperamos allí Un 31 Una noche vieja Fantástica Porque te hemos elaborado El menú Que es bastante bueno Y bueno Pues estaremos allí Ya te digo Cena Luego fiesta Luego Basta de negocio Saludos A tu familia A la gente Que tú quieres Saludos Y muchos besos Así que tengan Muchas felices fiestas A toda mi familia A todos mis compañeros A ver Es que te doy A la madre Mando muchos besos Muchos saludos A toda mi familia A todos mis compañeros Y a mi hija Que la quiero con locura ¿Cómo se llama tu hija? Marina Marina ¿Y no hay ninguna persona especial Que le mandes un beso? No No hay nadie En el corazón De mi miria Que bonito Bueno Mis amigas y mi Ana Eso Así que esta noche Va a ser muy especial Para todas ellas Gracias por tu saludo Y hay otra novedad Que tiene muy importante Me habías dicho ¿No? ¿Cuál era? Sí Quería agradecer también Sobre todo A la productora De Marbella te quiero Oh Que bueno Que me ha elegido De protagonista Para su próxima película Y me lo voy a tomar Muy en serio Y a ver si Sale todo muy bien Tómatelo en serio Ya háblale yo con Arnaud Para que te deje días libres Porque si no Madre mía Como tú lo tomes en serio Mira a las chicas Como han mirado todas También van a trabajar No se preocupe Tenemos acá Nuestro querido profesor Que les va a enseñar Algunas tomas Por si se quieren Agradecer algo conmigo En contra No creo ¿No? O sea Un saludo más ¿No? No Nada más Viva la vida Viva el amor Fuerte el aplauso Para mi querida Natalia Muy bien Gracias Natalia Señora Micrófono Perdona No nos has contado nada ¿Cómo celebras tú La Navidad El Año Nuevo? Cuéntanos un poquito En España En la Nación Lucía Esa sabe ¿No? Normalmente Yo la celebro siempre en familia El 24 por la noche Cenamos todos juntos Con mis padres Mis hermanos Mis sobrinas Y con mi hija Y luego pues nada Tomamos allí el champán Estamos toda la noche juntos Luego el 31 Normalmente Yo suelo trabajar Así que allí Lo celebro con todos mis compañeros Que son mi segunda familia ¿Pero qué edad tiene tu hija? Tiene ya 7 años y medio ¿Tú te casaste a los 12 años? No me lo puedo creer Se casó a los 12 años ¿Cómo puede ser? Con una hija de 7 Con la carita que tenés Más de 20 O sea que con los compañeros Una copita solo O varias copitas No con los compañeros Ya lo que encarte Moderadamente Porque estamos trabajando Obviamente Te preguntaron Heriés La comida de fin de año En tu casa En mi casa Mi madre la verdad Que tiene una comida Muy típica De navidad De navidad Que son los calamares rellenos En salsa de almendra Que le sale buenísimo Y que más Tenemos el típico jamón El queso Salmón ahumado Y luego también Si acaso Un poco de pollo al horno Y bueno Pues mayormente Es eso lo que cenamos ¿Y postre? Y de postre Siempre hace mi hermana Una tarta de 3 quesos De chocolate Que está De 3 chocolates Que está riquísima Y la de queso ¿De qué? De Thermomix Que mala que es Y flanes Hacen de todo un poco Yo decirles Que hemos terminado La película La ambiciosa ¿De acuerdo? Y ahora vamos a confiar Muchísimo En esta joven Y guapa compañera Para la próxima Que es la muerte De un residente Y ya está Más o menos Con el papel Que hemos hablado Un poquito Y dentro de poco Si triunfa Triunfamos todos Así que estoy contento Que lo haga ¿De acuerdo? Feliz navidad A toda nuestra gente Más fuerte Feliz navidad Vamos Viva la vida Mi amor Ya te puedo decir Si quieres amor ¿De acuerdo? Venga Le describimos Con un aplauso Fuerte un aplauso Muy bien Habrá al lado mío Quien se sienta Ven acá En el IET Bueno tú al medio Al medio estás bien Porque tienes mucho trabajo Y viene aquí tú Victoria Hola Oscar ¿Cómo estás mi niña? Pasaré el micrófono Vamos a pasar por Ucrania Ese lindo país Ucrania Representado por Marina Por Skalkayaskala Buenas tardes Buenas tardes Dobry Vesher Dobry Vesher Dobry Vesher que es Buenas tardes Dobry Vesher Muy bien Bueno cuéntanos un poquito En Ucrania Festejáis Creo que dos navidades Y dos años nuevos ¿No? No ¿No? Como somos ortodoxos Realmente Más fuerte Para nosotros 24 no existe 24 no tenemos fiesta Tenemos fiesta 31 Entonces 31 es típica fiesta Cuando a las 12 A las 10 Se une Reunir la familia Cenan Y a las 12 Toman una Abren una boda de champán Y mientras están Digamos Brindando Brindando Como yo he dicho En otro programa Que hace falta Tener algo de oro Piden deseos En todos esos 12 Segundos De De la noche Entonces Y dicen que Esos deseos Van cumplirse Más adelante En este año Así que gente Piden mucha cosa Pero se toman la suba Se comen las uvas No Toman champán 12 copas de champán 12 copas de champán O sea que Tienes que tomar Una copa Digamos De champán En esos 12 segundos Si Y dar un besito A cada campanada O no Y luego Das un beso A quien quieres Oh Le vamos todos a Ucrania Que bueno Comida que hay Esa noche especial El 12 Mira En Ucrania Comen mucho Esta noche Mucho Es como un ritual Digamos Si tienes mucha comida En la mesa Todo año Te va bien Entonces En Ucrania En Rusia También Preparan Demasiada comida Diría yo Mucho De todo Porque no hay platos Digamos Vamos Enselada rusa Que todos la conocen La preparan aquí De una manera diferente Pero en Rusia En Rusia es muy de moda Y siempre la preparan Pero hay muchísima comida Que no hay ninguna Digamos Preferida Cada familia Busca sus opciones Los recursos De cada uno Claro Podemos tener Caviar Caviar se come mucho En tu país Bueno Yo cuando fui ¿Quién puede? Sí Por eso Los recursos Si lo puedes Hombre ¿Qué vamos a hacer? Entonces Y eso Lo que Y luego El día 6 6 de enero Es digamos En Rusia De Ucrania Es cuando Nació Jesús Entonces Esa otra fiesta Que también Y lo que te decía Son cuatro O sea Que se reúne familia Otra vez De día Son listos Estos ucranianos De día Y cuando familia Ahí Regalos No No hay Esa costumbre Si quieres Traer regalos Lo traes Lo regalas Y luego El día 13 De enero ¿Ves? Yo lo dije Se despide Navidad Entonces Otra vez Fiesta Yo me acuerdo De esa obsesión Y ahora Cuatro Esos son listos Festejan Las de ellos Ortodoxas Claro Y ahora Ellos son En el día Son muy listos Festejan Las dos nuestras 24-31 Y la del 6 Y el día 13 Aquí sí Por supuesto Estos ucranianos Pero ahora No sabes En Ucrania Si tú quieres una fiesta Dices Hoy fiesta Hoy que es Lunes Vamos a celebrar lunes Y inventamos una fiesta Hay todos los días Fiesta Viva Ucrania Caramba Las ucranianas guapas Como tú Dinos solamente Cómo se dice Felice fiesta Feliz a todo el mundo Felicidades en general En ucraniano No en ruso En ucraniano A ver Ucraniano no ¿Cómo que no? No hablas ucraniano ¿Naciste en ucraniano? No, es que hablo ruso Y no hablas ucraniano Pues yo hablo ucraniano ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? No lo digas públicamente No lo digas públicamente Yo quería que se te vean los rusos Y tú ya me lo dices Y nos rodea Tú has dicho un saludo Saludo, un saludo Claro Bueno, ahora vamos a ver Yo quiero que también saludes A la comunidad muy grande ucraniana Muchísimas gracias Por creer en nuestra querida Costa del Sol En nuestra Marbella Estamos orgullosos De todos ustedes Como polita total Nuestra querida Costa del Sol Que vivan aquí en paz Y en progreso Como debe ser Así que les agradezco mucho A toda la gente ucraniana Que sigan viniendo a Marbella Que sigan viniendo a España Y que vivamos siempre Como tiene que ser En paz, tranquilidad En armonía Y en futuro Díselo la bienvenida A toda esa gente Por favor Pues hablando así Drogue, дорогue ¿Cómo se puede decir? Ah, no sé Si no sabes tú Drogue No es de novia Drogue Drogue, de la compañía Drogue No es complicado Porque lo dijiste tan natural Que quedó muy natural Vamos a publicidad Hablemos en dos minutos Nada más Con buenas publicidades Y con muchas novedades En esta noche vieja Y esta navidad Que se avecina Y estoy muy contento De que a mi lado A mi derecha Se encuentra mi querida Carolina Que hacía mucho tiempo Que no venía al programa Y ahora está conmigo nuevamente Mi gran compañera Que fue durante un año Al cual queremos todos mucho Carolina, bienvenida Un fuerte aplauso para Carolina Ya nos contará cosas En el próximo bloque Hasta luego Marbella Te quiero Fuerte el aplauso Muy bien Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adiós! Adiós! ¡Suscríbete! Adiós! ¡Suscríbete! 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 Adiós! Adiós! Y a mi todavía no me enseñaba más que un poco de... informas tu padre que tú Pero bueno, bueno No sé yo, eh Oscar Siéntese ahí Dame el micrófono un segundito Vamos a preguntarle a Isa ¿Cómo van las fiestas? ¿Qué vas preparada para Navidad? ¿Tu madre cocina? O ¿Quién cocina? ¿Y qué hacéis en vuestra casa? Bueno, antes de nada Buenas noches a todos Y feliz Navidad Claro que sí, viva esa Feliz Navidad Antes de nada, y al público Pues nada que mi madre hace de comer en Navidad Sobre todo de comida andaluza Lo que más se suele hacer, pues la tortilla de patatas Claro, que rico La sopa de marisco también está muy buena Sus gambitas, sus cosas El jamoncito que nunca farte El ennerié que te gusta El jamoncito de ennerié Y nada, eso Sobre todo la tortilla de patatas es lo más... Lo que más te gusta a ti También, también Y el queso me gusta mucho Y cocina bien tu madre, tiene pinta de decir Sí, muy bien, y mi padre también Hombre, bueno, bueno, bueno Tu madre que aparte de ser profesor También sabe las palmas y encima cocina También, también En Navidad sobre todo, también hace una cosa muy buena O sea que tu madre se sienta contigo a ver Y dice, tú a la cocina Y ustedes vienen a televisión tranquila No, a mí me gusta pelar las uvas De noche vieja Y ya está ¿Os coméis las uvas en Navidad? Sí El año nuevo, perdón Sí, ¿no? Bueno, ahora queremos de ti Nuestra guapa Benjamina De mi querido programa Profesora de Flamenco Vaya, profesión De verdad, y cómo baila Hoy al final va a ser el paso que me gusta a mí Como siempre Y va a dar un saludo a toda la audiencia Que ya la tenés aquí Que preguntan cada vez más por ti Eso es muy importante Un saludito, mi niña Pues un saludo ante todo Que feliz año nuevo O sea, ahora que entra Y feliz Navidad Y que entre con mucho trabajo Mucha salud Y mucho amor Eso, eso es lo que queremos todos Trabajo, amor, felicidad Y que siga la crisis no importa Pero que haya salud que es lo más importante ¿Cierto? Claro que sí Viva la vida, viva el amor Muy bien Fuerte el aplauso Isa On y va maintenant On y va maintenant En Tamaroc A la France Se te arrive la France Llegó a la Francia Con Carolina Que no sabemos si es suiza, francesa Si es francesa O de la Polinesia No tengo ni idea ¿Dónde naciste, amor, tú? Bueno, yo nací en Francia En Cannes En Cannes Casi nada La Marbella de la Costa Azul Qué bárbaro Sí, correcto Muy bien, bueno Pero, como tú dices De padre italiano Que mis padres se enamoraron Ahí, que Italia y Francia Muy cerca Y también de Suiza Así, una bonita mezcla Y ahora en España O sea, tu papá italiano Bellísimo Y tu mamá Francesa Francesa Y tú Suiza Una mezcla Y qué mezcla, madre mía Porque mire qué guapa Ella trabajó conmigo Más de un año Y tuvimos muchísimas aventuras Perdón, las aventuras En el sentido comercial Laboral La pasada Laboral Muchísima, muchísima aventura Hay un recuerdo De un niño de cuatro años Pero bueno Eso es Que no es mío Lo más importante Tampoco mía Lo más importante De que la pasamos bien ¿No? El año que tuvimos Correcto, correcto Fantástico Y vas a volver con nosotros Pues voy a intentar Porque tengo mucho trabajo Ahora mismo Pero me voy a hacer tiempo Para acompañar Carolina Ha dejado de trabajar Con nosotros Porque realmente Es una diseñadora Perdón Espectacular Fijaros qué hermosos Colegales que diseña Junto con Patricia A todo el mundo Y en francés Un très joye Noël A todo el mundo A todos nuestros compañeros Y nuestros amigos De Francia De Suisse Y de partout En el mundo Y para entrar En el año Fantástico Un nuevo año Happy New Year Esto es en inglés Esto es en inglés A mí no me vengan ¿Eh? Buena año a todos Ah Ahora sí Sí, ahora Buena año Bueno, cuéntanos Un poquito Un saludo especial Para alguien Metro 90 Rubio Musculoso No hay Moreno Sí, sí, sí ¿Hay uno? Ah, pero bueno ¿Cómo se llama el afortunado? Esto ya no tenemos Ah, qué lástima Digo, no Bueno, dame un besito A mi amorcito Oh, qué bonito Que quedó Qué lindo ¿Cómo se llama? Oscar No, no Qué lástima, ¿no? Oye, muy importante Aparte de saludar a ellos También saludar a tu familia Y a toda la gente Que te está viendo Y que te quiere mucho Claro A toda mi familia En Francia A mi madre Mi hermano A muchos Muchísimos amigos Que tengo aquí en España Toda la gente de Marbella Que nos mira hoy en la tele Y también Pues al mundo entero Yo sé que tu programa Se ve muchísimo Así que a todos los que nos miren Que donde sea en el mundo Pues que tengan todos Un año nuevo Fantástico Que empiece en 2014 Al top Para todos Tanto de trabajo De amor De salud Abundancia Que todo el mundo Tenga cosas buenas Y que este año 2014 Nos trae a todos Mucha suerte Y que te cases Sea feliz Y como asperdice Que bueno Te vas a casar este año No sabemos todavía Que bueno Viva Carolina Y fuerte el aplauso Para la Francia Bueno Francia Pasamos ahora Argentina Esta guapísima señora Que ven aquí Aparte de ser Tu eres profesora de flamenco O sea profesora de tango También va a trabajar En la película Va a bailar un vals Con su marido Está por acá su marido Ah mira como lo ve Como lo mira rápidamente Es linda No la deja Siempre está de guardaespaldas Y tan bonita ¿Qué se llama? ¿Cómo? Nadie se acuerda ¿Cómo? Celina Fuerte Celina Celina Está en compañía De su marido Que se llama ¿Cómo? Ah Sebastián Déjame que lo diga yo Bueno Celina y Sebastián Son grandes Balenenses de tango Siempre están En el restaurante Evita Trabajando los jueves Que digo ¿Cierto? Y dentro de poco Van a estar acá Trabajando en la fontina Algún día También para darnos Una gran Gran presentación De tango Entonces Yo argentino Como vosotros En nuestro país Hay muchas tradiciones ¿No? Pero cuéntanos Un poquito ¿Qué se hace en Argentina? Se come más en Navidad Que Año Nuevo Y un saludo Para toda tu gente Bueno Buenas noches Primero En mi casa No nos complicamos demasiado La verdad Nosotras En casa de mi mamá Somos todas mujeres Y mi hermanito pequeño Bueno Pequeño de 20 tantitos Pero No nos complicamos Hacemos el asadito Típico de siempre O lechoncito al horno ¡Oh que rico! Y nos olvidamos de todo Y bueno Somos así muy románticos Con la música Muy tranqui La verdad Súper tranqui Y aprovecho para mandarles Un besote enorme ¿Cómo se llaman? Mi mamá Emi Mis hermanas Nancy Roxana Mi hermanito Maxi Y mis sobrinos Alejo, Iván y Julie Y a mamá un beso especial A mamá un besote Un pico gigante Y ruidoso ¡Oh que lindo! Viva la vida Viva el amor Las madres Esas madres Que se nos van Nos vamos los hijos Pero siempre las recordamos Con mucho amor O sea la comida Ya dijimos Lo echón al horno Que rico Madre mía Invítenme en un día ¿De dónde eres bonita? Yo soy de Catamarca Catamarca Que empanadas ricas Que empanadas ricas En Catamarca Y las de mi mamá Las mejores del mundo mundial Vamos a traerla acá Que bueno que está Que lindo Es un encanto de verdad Y bueno Algún día Volveremos todos a Argentina A festejar con tu mamá Las buenas comidas Yo me voy a colar Un poco también Sí señor Bienvenido Fuerte el aplauso Pasamos a Sebastián Su marido Gran bailador de tango Bueno ella dijo Que son todas mujeres En su casa ¿Tú cómo entraste ahí? ¿No te mataron a golpe de palo? No al contrario Me atendían muy bien la verdad ¿Y cuando te la llevaste también? También También Me dijeron que era no retornable ¡Esta suegra! Gracias Yo pensé Mi suegra la verdad Que se portó muy bien Siempre conmigo ¿Qué? Dale un beso Un beso para mi suegra ¡Ah! ¡Qué bonito! Sube el micrófono un poquito Sebastián Y cuéntanos un poquito ¿Qué tradición tenés en tu casa? Por ejemplo Tú también eres de Catamarca ¿No? Sí, también de Catamarca ¿Qué comes en Navidad? No sé Lo que pasa es que En mi casa es un poco atípico Tampoco nos complicamos demasiado Últimamente Ya prácticamente Ni cocinaban Hacían un poco ya más Comprar comida hecha Un poco más tranquilo Más light Algo así ¿Cuántos son en tu familia? Mi familia ¿Los que están en Navidad y en Ano Nuevo? Están allí No, no éramos mucho No me digan 60 Porque ya entonces Nos pueden hablar todos Es que es complicado A ver Un 4 o 5 A esos 4 o 5 ¿Cómo se llaman? Y un saludo Como siempre Bueno, nada Felicidades en estas Navidades Año Nuevo Y que lo pasen bien Y bueno, ya ¿Cómo se llaman? Pero verlos pronto ¿Cómo se llaman? Julia 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 Mi mamá José Mi papá Mi hermano Ah, no Sí Bueno, lo voy a parir Lo que pasa es que A ti le dicen siempre De una forma Le dicen Peti Y ya Yo quiero decirle a Julia Y a José ¿Y tu mamá ¿Cómo se llaman? Emilsa Emilsa Que tenéis unos hijos maravillosos Grandes profesores de tango Bailan de maravilla Dentro de poco Los vais a poder ver en una película Y son gente que los queremos Poco a poco Se van imponiendo En la sociedad de Marbella Y los van a ver a bailar siempre Y los queremos todos Porque son muy buenos chicos Una pareja simpaticísima Y que cumple el día al día Con el tango argentino ¿De acuerdo? Fuerte el aplauso Para esta pareja encantadora Muy bien Dame el micrófono Pasamos a Alemania Alemania presente Alemania Y cuidado Y España también Damos el saludo A nuestra querida Scarlett Muy bien Scarlett 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 la mamá La mamá ¿Preséntala? Sí Es que no se me escucha Pero venga Estás afónica De la emoción No Tanta fiesta Y tanto gritar Pues mira como se quedó Preséntala Para mi Benjamina A ver si ahora Nos da unos saludos En alemán Por supuesto Así aprendemos inglés Alemán Aquí No sé yo Si voy a aprender algo De tantos saludos Pero encantada De ver esta ternura De niña Mira como viene vestida Que es Y así nos vestiremos Todos para el final Del programa Así que prepárense Que maravilla Tú también Encantada Así que venga Danos un saludito Scarlett Stenger ¿Cómo le va? Muy bien Actriz en mi película Love Story En Marbella De gente joven También La segunda Ale Bueno Vamos a ver Quiero que me digas Que felicita A toda la audiencia Tanto en inglés Como en alemán Y les desees Lo que todos queremos Lo más importante Buena salud Lo demás Va y viene El dinero La vida Los matrimonios Los compañeros Los amigos Pero la salud Es lo más importante Así que tú Dí lo que quieras Primero en alemán O en inglés Alemán Alemán Frohe Weihnachten Deutschland Merry Christmas England And all the people That are here in Marbella Que yo soy inglés No soy alemán Si pero voy a Ah que lindo A ver a ver A ver Y pensemos de vuelta Le presentamos El saludo De las señoritas Stenger A ver Frohe Weihnachten Deutschland Und alle die Hier wohnen Von Marbella Und Now in English Merry Christmas Germany Merry Christmas England Sorry And everyone That lives in Marbella That comes from England I hope you have A wonderful new year Ich wünsche mir Ein schönes neues Jahr Für Sie Und viel Glück Muy bien Good luck For the new year Que bonito Un aplauso Muy bien Dime si un poquito En español Que tú le sabes Cuando le hables En español Bueno lo que he dicho Que buena suerte Para el año nuevo Y que tengan Un feliz año Y que las navidades Las pasen muy bien Y Si Que las pasen bien Una cosita Me has dicho Un pajarito Que tu madre cocina Muy bien Es verdad Si pero no le gusta nada Ah bueno Ya es otra cosecita Pero en navidad Por ejemplo Lo vas a pasar con mamá Con tu tío De cual le mandamos Un saludo fuerte a los dos Y con familiares Y amigos Y que vais a comer Que se come en navidad En tu casa Comida alemana Comida española O Bueno más una mezcla Pero Nosotros hacemos Dos O depende De cuantas personas Vienen Un La tradición Es un pavo grande Pero nosotros No nos gusta Y hacemos un Que linda Un Pollo Se salvó el pavo El pavo se salvó Y le tocó al pocito Bueno Y después Y de postre que tenés Si lo hace tu madre El postre O lo compras yo No lo hace ella Ah Que bueno O a veces yo le ayudo también También Y Cada año Cambia Pero Este año Sé que vamos a tener Un crepe Con Con Zumo de naranja Y helado Caramba Que rico A veces invitáis al postre Que bueno O sea que estás contenta Si Bien Un saludo a tus amiguitos Del colegio Y a tu colegio también Si Pueden nombrar Tus mejores amigos Pueden nombrar A tu madre A tu tío A quien tú quieras Un saludo Y un beso En español En lo que tú quieras Da igual En italiano Dilo en inglés Por ejemplo Lo que he dicho es Que Un saludo a todos Mis amigos En mi colegio Y la familia Y los vecinos Y todos más Que conozco Viva la vida Viva el amor Que hermoso Que lindas que son Estas niñas Encantadoras De verdad Estoy muy contenta Yo no entiendo Que estés en mi programa Ya tienes admiradores Increíble El hijo de una amiga mía Me dice Que linda Que se yo Te escuchan mucho Y espero que sigas Trabajando así Porque la verdad Lo hace de maravilla Muchas gracias No, no Gracias a ti Por favor Thank you Thank you very much Pasamos a uno de los países Más exóticos Del mundo Uno de los países Que realmente Nos da Esa cercanía Y son hermanos nuestros Prácticamente Viven En la misma cultura Aunque no la misma religión Pero igualmente Él nos va a dar un saludo De estas fiestas Y nada más Nada menos que Mohamed de Marruecos Fuerte el aplauso Mohamed Más fuerte Viva la vida Viva el amor Mueve Manuel Los brazos Ahí Bravo Buenas noches Todo Pues Nada que Como has comentado antes Nosotros Tenemos otra religión Entonces Las fechas No son Exactamente Nosotros no celebramos La Navidad Nosotros Se celebra el fin de año De manera más light Las dos fiestas más importantes En el año Son otras Que es la fiesta El día después del Ramadán Se llama Es como la fiesta ¿Cómo se llama después del Ramadán? Evitz Ah mira tú Sí Qué nombre Complicado Complicado Yo por eso no lo quiero repetir Para no poner dura Bueno pero yo quiero que te des un saludo A toda esa comunidad A toda esa comunidad que vive Que vive en tu país Y que festeja Y festeja también las navidades En paz y en tranquilidad No sé si También te puedo decir Que desde Marruecos También se ve El canal Los canales de Marbella O sea que En el norte Ya fui yo a Tanger Y va por la calle Me paro una Tangerina Y me dice Usted lo conozco de la televisión Digo muchas gracias Pero se dirigía a otra persona Que estaba atrás mío Yo me quedé No, no Sí Yo por favor Me saco mi pañuelo de papel Yo Y ya estoy Bueno diga un saludo En esa lengua hermosa árabe Por favor Para estas fiestas A todas tus amistades Que viven aquí en España Lo típico que se dice A principio de año Que es Sanasahida Que es finizaño ¿Cómo es? Sanasahida ¿A ver quién lo pronuncia? Sanasahida Sanasahida Me gusta Sanasahida Qué hermoso le está Qué bien ¿Y qué más? Y nada Otro año nuevo ¿Cómo es? Nosotros En mi casa Es un caso un poco particular Porque mi padre Estudió en España Mi padre es médico ¿Tu papá es médico? Sí Entonces ahí hace Una cena de Navidad De año nuevo Perdón De año nuevo Se celebraba Que es una fiesta Digamos peculiar Que se inventó ahí Muy bien Encendía la chimbenera Se hacía una rocoba Después una tarta Y tal Pero en principio En general Lo que hace la gente Es comprarse una tarta Donde viene escrito Feliz Año Nuevo Y tal Sanasahida Como hemos dicho antes Y poco más Después están las fiestas Tipo cotillón Más ámbito privado En hoteles En discoteles Esa es la que nos gusta a nosotros Esa es la que nos gusta a nosotros Adiós papá Adiós mamá Me voy para el hotel A mover el cuerpito Que rico Vamos todos Carolina Bueno yo te digo Quiero decir que realmente Marruecos para nosotros Es muy importante Yo tengo tanta gente amiga Un saludo Un abrazo A la gente del Saadi Hotel En Marrakech También a la gente De Mamuña Que son espectaculares Y a la señora El Saadi Madame Boucher Que es la propietaria El Hotel del Saadi Que son amigos de verdad Gente encantada Tienes un país realmente Muy bonito Fuerte el aplauso Para Mamuña Muy bien Y ahora digo Lo más difícil Para mi querida socia Que entreviste A nuestro profesor Samurái Que va a ser Mi profesor Así que cuidado conmigo Que dentro de poco Cierto Voy a matar unos cuantos ¿No? Bueno tanto como matarnos Pero vean yo Vamos a evitar que te maten Que bueno Entrevístalo Bueno En principio Antes de seguir con Samurái Estaba hablando con Mohamed De las tradiciones ¿No? De todos los países Y le decía Pero que sosos En vuestro país Dices sosos No es que Tú no sabes las fiestas Que nos montamos No en Navidad Y en Nochebuena O sea Y es verdad Las bodas Y esas fiestas Tan importantes Que duran 3 y 4 días Como para perdérsela Y bueno Caramba No es así No se pierden una Tú dices todo para ellos Pero anda Mohamed pero avisa Yo estoy acá solito Tú digo Oscar Vente para acá Mira que yo me lo tomo en serio Bueno pues aquí te está el equipo Que nos llevas a todos Vamos vamos chicas a barruecos Todas nos vamos a barruecos Todas Todos menos las dos Benjamina que no pueden Claro que tú Si viene y viene con tu madre O con tu padre Y tú si viene y viene con tu madre Que nos traemos todos los camellos Vamos Los camellos O sea vamos en serio Nosotros Tu socia Les debemos a todo el equipo Un negocio Una cena de fin de año Porque no nos invitamos todos De Atángel Pero ahora mismo La cena de empresa Aquí ya la organizaremos Cuando vengas De Nueva York O ya llegaste Yo ni me acuerdo Bueno esta semana Hacemos la gran cena de empresa La cena de empresa ¿Por qué no hacemos un desayuno Que es más barato? Hombre Está de moda eso ahora Pero como Oscar Tiene la costumbre Publicarlo en Facebook Todo Un desayuno O una comida A ver si se nos llena Aquel restaurante Qué bonito Perdónar la voz Mi amor Entrevista a nuestro querido amigo Que es un profesor Ahora es la parte Un poquito seria Dentro de todo Está Navidad y Año Nuevo Pero es una persona Encantadora Que transmite paz y tranquilidad Y no veas los giros Y las vueltas que da A tu misma En principio pues Estoy encantadísima De tener aquí A mi vera La compañía de Samurai He tenido la oportunidad De cruzar unas cuantas palabras Antes con él Con su señora esposa Y es un encanto de mujer Se lo estaba comentando La tranquilidad El amor que transmiten La importancia De aprender Estos comportamientos Esta cultura El poder disfrutar Y tener otros valores Tan importantes Que estaba hablando Con Adita Que los estamos perdiendo Que está ya Todo más materializado Perdemos lo que es Los valores De acoger a cualquier persona Sin importar Sexo, color Y lo que tenga Y le decía Que su mujer Es un encanto Transmite amor Tranquilidad Lo mismo que tú transmites Cuéntanos un poco Cuáles son tus costumbres Tu tradición Ahora en Navidad Lo que sueles hacer Para que todos se enteren Y aprendamos mucho de ti Pues muchas gracias Quiero Daros las gracias Por invitarnos A nuestro programa En efecto Lo que tú decías Adita Por eso la elegí Entre todas las mujeres Nosotros tenemos Una condición Que está adquirida De hace muchos años Es el planteamiento Que digo yo siempre Una de las cuestiones Que más he observado yo Por el mundo Es Cómo se lamentan Las personas Todas Sobre todo A edades avanzadas De Cómo han desperdiciado Una vida Sin darse cuenta A todos Que en ese momento Ya no pueden hacer nada Entonces yo siempre Digo lo mismo Ahora como se trata De felicitar A todas las personas Que me estén escuchando En el mundo entero Saben que a muchas Se los digo En muchas ocasiones Por supuesto Lo que decía Oscar Fundamental La salud La salud Que es tanto Física Como psíquica Tenéis que Saber pararos Tenéis que saber Elegir Y sobre todo Tenéis que saber Ser felices Una cosa Que las personas Hacen es Pasar toda la vida Angustiado Muchos de ellos Sometidos Y cuando se quieren Dar cuenta Bien sea Porque tienen Cargas sociales Bien sea Por una serie De perjuicios No toman las decisiones Con lo cual Llega un momento En la vida Que se dan cuenta Que no han Han perdido su momento Ya no pueden llegar A ejercitar sus sueños Y entonces No pueden llegar A ser felices Yo siempre digo Siempre hay tiempo Hacer lo que realmente Os haga sentiros felices Tengáis la edad Que tengáis Y sobre todo Y fundamentalmente Preocuparos Por tener una buena salud Por tener una buena salud Como hice yo En su día Irme a un bosque Donde vivimos nosotros En plena naturaleza Y desde ahí Recomponer tu vida Y entonces Hacerla para ti Para que puedas disfrutar Entonces A partir de ahí Las costumbres Que nosotros tenemos Son muy sencillas Lo que hemos hecho Ha sido una cuestión Perdón Que yo enseño mucho En todo el mundo Siempre digo Simplificar vuestra vida Eliminar todo lo superfluo Cuantas menos cosas tengáis En menos cosas Tendréis que preocuparos De hecho Nosotros Cuando llega el 31 Que hemos pasado Óscar se lo comentaba Hace tiempo En muchas ocasiones Fiestas Barullos Por mi condición Te invitan a muchos sitios Nosotros al contrario Lo que hemos hecho Ha sido Simplificarnos Mucha sencillez En casa tranquilo Con nuestros dos hijos Coco, Cross Adita y yo En pleno bosque Eso sí Con muchos animalitos Allí suenan Por todos los lados Y comida La comida que utilizamos Es muy variada Como hemos tenido La suerte de viajar Por muchos países del mundo Lo que hacemos Es que de cada uno Vamos cogiendo Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Damos al equipo Cogemos a lo mejor Y decimos ¿Qué queréis? A los niños ¿Qué queréis? ¿Qué os apetece? Pues hoy queremos Cuscus Hoy queremos Pues comida oriental Hoy queremos Asado argentino Por ejemplo El sábado Pues tendremos Un asado argentino allí ¡Qué guau! Vamos a ir todos a tu casa Sí Amita está preparando Acondicionándolo y tal Porque aquello, claro Hay que ir acondicionándolo Es una extensión Y para el momento de eso Claro que sí Coincidiremos Incluso haremos Sí, con mucho gusto Yo me anoto Y aparte ayudo un poco Pero el que es un gran asador Es mi amigo Sebastián Caramba Adita Y lo que hacemos Es que cada uno Hacemos una fiesta A nivel mundial Cada uno que aporte Que bueno O sea que tú Digamos que lo tuyo Es completo Vives en un bosque Espectacular Con una familia Realmente Yo estaba mirando Recién a tu mujer Adita ¿Cómo te mira? Sí Y yo Es una envidia sana Que una mujer Te mire así Con esos ojos De admiración De verdad que te lo Te felicito Y aparte La vida linda Que haces ahí Respirando aire puro Por las mañanas Tus meditaciones Has demostrado En la otra En la otra programa Que eres un gran Gran profesor Un gran maestro Mejor dicho Facebook fue espectacular Toda la gente Que habló maravilla de ti Y dentro de poco Cuando terminemos Todas estas galas Y demás Vendrás aquí A dar la lección De la semana No te olvides Que es muy importante ¿De acuerdo? Maestro Gracias por estar con nosotros Fuerte aplauso Muy fuerte Vamos ahora Publicidad Volvemos enseguida Con muchísimas novedades Pero me quedó Una frase de Feliz año nuevo Que yo pensaba Que era un poquito Más dura El idioma alemán Y fue muy 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 Dame el micrófono Por favor Fue muy bonito Como lo dijo O será que ella Tiene el agua suave ¿Cómo es en alemán? Felices fiestas? Pero Navidad O Año nuevo Las dos Fro Weihnachten Feliz Navidad Y Schöneis Noes Ja Schöneis Noes Ja Schöneis Noes Ja Es Feliz Año Nuevo Vamos a repetirlo de vuelta Schöneis Noes Ja Despedimos este pase Volvamos a la felicidad Con la canción Que va a ser la locura De este verano Creada por nosotros Que es total ¿Para qué te vas a preocupar? A ver quién se acuerda De la letra ¿De acuerdo? Uno, dos, tres Total ¿Para qué? Te vas a preocupar Las cosas como vienen Se tienen que tomar Chin, chin Desde La Fontina Con amor A todos vosotros Vamos enseguida Gracias Adiós y gracias 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 Marbella Marbella te quiero Viva Marbella Marbella te quiero Muy bien Muy bien Acá tenemos Los gorritos Para que dentro de unos minutos Con las 12 de la noche Vamos a ponerlos todos Es una gentileza La señora Scarlett Que nos ha dado estos gorros Así que a ponérselos Todo el mundo Y el que se los lleve O que la vaya bien Muy bien Sí, de dinero Caramba Bravo Wolfi Vamos a empezar con Wolfi 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 Dime Un gran saludo A toda tu familia En Alemania Aquí A todos tus amigos En Alemania Por favor Y en Argentina Y en Argentina En Argentina Es muy importante En Argentina Y quiero que la salud Es como algo muy especial Bueno Para mi familia En Deutschland Quiero un buen Weihnachtsfest Y un buen Rutschens Novia Y para la otra parte Que está en Argentina Que tienen un poco Perdóname la palabra Colombo Quilombo 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 Que también pasen Felices fiestas Y un feliz año nuevo Muy bonito Muy bonito Muy bonito Pero yo quiero algo Yo sé que tienes en Argentina Alguien muy especial Y yo quiero que le des A esa persona Que le digas algo Para Navidad Algo romántico En alemán Mucha gente Te lo va a entender Algo Estoy contando Los segundos Hace que vuelve ¡Qué bonito! Dile te quiero En alemán ¡Igh! Ya Tienes que decir Igh! ¡Igh! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno otra cosa Yo cuando me río Río así Todos ustedes Que yo quedo como un tonto ¿No? Lo que sueles hacer En estas fiestas En alemán Bueno en alemán Las fiestas son más bien Se celebra el 24 de diciembre Con el arbolito Y los regalos en este día ¿No? Aquí en Hispania Es los reyes Los reyes ya no están importando Pero es más bien Una cosa íntima de familia En alemán No sé Bueno muy bien Pero bueno También comen en Alemania O sea que no hay parte que coman ¿No? No no Por supuesto Es solo una cena Y el famoso alemán Prost Y Prost Prost Porque cuando vas a Octobre Festival Mamma mía Ahí sí que ustedes deben ir Bueno es otra cosa Es otra cosa No Año Nuevo No sé cómo lo pasará En Navidad Pero en Octobre Festival ¿Te acuerdas cuando fuimos? Ah no contigo no fui nunca Lo que hay el fin de año Es tremendo Los fuegos Impresionante En todos los sitios Están haciendo Bueno Que no te imaginas Son medio todo el mundo Con estas Con gente Artificiales Tremendo Bueno pues estos alemanes Menos en fútbol Se divierten mucho Muy interesante Y recordemos que Wolfi Es el propietario De Casa Marbella Aquí viene acompañado De uno de sus mejores Ayudantes Y representantes Que es Sasha Skolze Que un aplauso para Sasha Vamos a preguntarle A mi hijo Sasha Bueno casi siempre Pasa las fiestas Conmigo en Italia Pero en Finlandia También la hemos pasado Un par de veces Tú sabes que yo soy Cionado finlandés Conozco las costumbres Finlandesas Papá Noel Santa Claus Es de Finlandia Exactamente Robaniemi Yo tengo una foto Esa va de pequeñito Donde se puede comprobar Que estuve con él Yo creo en él Me acuerdo Me acuerdo Y sobre todo Bueno pues en finlandés Juba Joglua Es ¿Quitos Juba? No Juba Joglua Es Feliz Navidad Juba Suntunepaiva También es Feliz Año Nuevo Y nada Vamos a repetirlo Porque no tanto la gente Feliz Navidad Juba Joglua Juba Joglua Y Año Nuevo Juba Suntunepaiva Y yo te digo Quitos No Quitos es Bueno gracias Gracias No está mal Quitos Joglua Vale que pasa Yo me recuerdo Que para decirte quiero Era más largo Que una esperanza de pobre Era Como era Mina Rascate Mina Rakastansinua Joder como te digan Te quiero en ese idioma Uno sale corriendo Mina Rakastansinua Eso quiere decirte quiero Mina Rascate Encima Bueno Cercita Este año ¿Dónde la vas a pasar? Con papá Vas a pasar Año Nuevo Sí Y no ¿Navidad o qué quieres pasar conmigo? Ahora te digo Elegí Año Nuevo y regalo Bueno Año Nuevo Bueno Vamos a pasarla En la montaña Ahí con tu hermana Karina Y a pasarla bien De acuerdo Bueno un saludo A tu madre Y a tus amigos Y a tu gente Un saludo a todos Los que me están viendo Son toda mi familia Tengo aquí a mi padre Así que bueno ¿Y a tu madre quién? A mi madre también Y bueno que me estará viendo Y muchas gracias a todos Viva la vida Viva el amor Muy bien Gracias a Jorge Caramba para decirte quiero en finlandés Madre mía Uno sale corriendo Cuando estoy diciendo una cosa así Jolo ¿Alguna cosa quiero? Mira rascame encima Mira rascame encima Tú tuviste algún novio finlandés Rascame encima Rascame encima Muy bueno Muy bueno Dime rápidamente No quiero añadir una cosa Como estamos en fin de año Agradecer el resultado Que hemos tenido en este año Y lo interesante Es que pasa a nosotros Que tenemos 30 años Ya en este edificio Y otras Empresas lo mismo Que la mayor parte Son ventas compartidas Compartimos con otras agencias O con particulares Que nos mandan clientes Que son el 75% Pero lo mismo Con que sin ese Que todo el mundo es lo mismo Por eso estamos muy agradecidos Los que nos mandan Los clientes Los compradores Vendedores Y que sigamos Que sigan enviando Así me gusta Bien 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 Vamos a cortar un segundo Vamos a felicidad Mientras nos ponemos Nuestro querido gorro característico Porque vamos a llegar Al final del programa Y luego Victoria Va a decir algo Y tú que memoria Alfredo Alfredo tiene mucho para hablar Madre mía En este programa Y en el siguiente Pero lo más importante De Alfredo Perdón Sí, los gatitos Pero que Que me hablan tanto Oscar quiere que nos pongamos El gorrito ya No, es que me hablan tanto Hay que irse No perdamos el tiempo Rápidamente La señora de los gatitos ¿Cómo le va señora guapa Los gatitos? Muchas gracias Hasta luego Un fuerte aplauso Muy bien ¿Qué ha pasado con esos gatos? Dígame Hola, no Soy la dueña de estos gatitos Tengo un curadero familiar Silver Esperanza Y como podéis ver Son gatos muy tranquilos Y muy sociables Muy curiosos Los llevo Son gatos de exposición Que bien Los vendes también Sí Bueno, hoy no hacemos publicidad de venda Hoy vamos a preguntarte Tú eres rusa, ¿cierto? Sí, sí, soy de Rusia Y esta fiesta ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a comer con los gatitos? ¿O te vas a comer los gatitos? ¿Vas a comer los gatitos? Sí, voy a pasar aquí con mi familia Sí ¿Es divertido en qué? Aquí voy a estar en Marbella Con los gatitos ¿Y qué van a comer los gatitos en Navidad? ¿Yo de nuevo? Los gatitos sí Comen muy bien Comen pescado Comen filete de ternera Pero comen mejor que nosotros los pescados También comen Sí No El alimento principal es carne fresca Muy bien Vale Carne fresca y pescado fresca ¿Y tú, amorosa, qué vas a hacer en Navidad? ¿Y qué vas a comer? Yo también ¿Y qué pones? ¿Caviar? ¿Caviar ruso? Por supuesto Bien, punto Anda, yo también Aparte eres muy guapa ¿Quieres una cena de dos en Navidad? No, vamos a pasar Con los amigos De doscientos, quería decir Doscientos Vamos a pasar junto con los amigos Con la familia Bueno, di una felicidad Para toda la gente rusa De la Costa del Sol Algo lindo ¿Cómo gracias? En ruso Ah, en ruso Como el año nuevo ¡Snowing Goten! Y ¡Snastopayshum! ¡Rajdisto! ¡Gracias, ruso! ¡Fuerte el aplauso para nuestra guapa! Ya hablaremos en el próximo programa En el programa de los gatitos fabulosos Que tiene esta semana Que los quiere muchísimo Los cuida También está Scarle por acá Que es una fanática de los gatos Se la voy a presentar Semana de Semana de Maravilla Terminamos este bloque rápidamente Con mi querido Doctor Belsu Sarri ¡Fuerte el aplauso para el doctor Belsu Sarri! ¡Peruano! ¡Dime, dime Oscar! ¡Peruano! Y yo sé que en tu país Se come el mejor ceviche del mundo Y me imagino que tú En navidad año nuevo ¿Qué comes? Bueno, el ceviche no se come En noche vieja Ni en noche buena Como bien sabéis Hasta el siglo XVIII Por eso el Perú El Perú era parte de España Porque España era un gran imperio Que llegaba pues Donde no se ponía el sol Y por lo tanto Tenemos más o menos La misma costumbre que en España O sea, se tiene la cena de noche Noche buena Que es familiar Y la gran cena de noche vieja O de año nuevo Porque es el del pelote ¡Qué bueno! Cortito pero conciso Así me gusta Muy bien ¡Fuerte el aplauso para el Rik! Y en este vlog Vamos a poner los burritos Yo también quiero saludar Quiero saludar a mi hermana Mirta Que la está pasando un poquito Malita ahí Que se va a poner guapísima Mi querida sobrina Karina A todos mis primos Especialmente mi querido primo Que tú lo conociste muy bien Se hace a Albertito Que hace los asados Más ricos de Argentina Y a toda esa gran familia Que tengo en San Martín de los Andes Neuquén, Buenos Aires Y toda Argentina Viva Argentina, caramba ¿Por qué no? Fuerte el aplauso Muy bien Yo Navidad Y de nuevo la voy a pasar En compañía de mi hijo Luego solito Para escribir la famosa novela Mi biografía Las aventuras De un aventurero ¡Ah, qué caramba! No ponen cara de emoción ¡Socia! Venga acá conmigo Mi socia Que mejor me comprende Sobre todo fin de mes ¡Qué bueno! Cuéntame Para los desayunos Y para los almuerzos Bueno, un saludito A la memoria A tu familia Que no lo has dicho Claro que sí Y Victoria tampoco Un saludo muy especial Principalmente para mi madre Y lo que comemos aquí Pero Y un saludo muy especial También para mis amigas En Colombia Por supuesto A mis amigas aquí En España Y para mis hijos Un saludo y un beso Que los quiero Y los amo Y bueno Estas navidades con ellos Y con mis hermanos Por supuesto ¿Y a tu socio nada? ¿A tu socio que le des nada? A mi socio le estoy dando siempre Los besos y los abrazos Porque ya no sabemos Están preguntando Están preguntando ¿Estás enfuadada? ¿Te pasa algo? ¿Te pasa algo conmigo? Fuerte el aplauso Muy bien Vitorita Diga para acá Vitorita Que diga un aplauso Un saludito a sus familias A su gente Mi encantadora locutora Yo un saludito A toda la gente de Marbella Que yo creo que nos ha acogido También a todos Y a cada uno De los que estamos aquí Un saludo también a Zamora Que al final Digo me voy a marchar Sin decirlo A mi madre A mi padre ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre se llama Felisa Mi padre se llama Luis Mi hermano se llama Javier Muy bien Un saludo también A mi novio Que lo tengo por ahí Fuera Que está aquí en Marbella A mis compañeros de la radio A todos los compañeros de aquí Que como digo siempre Somos como que una Una gran familia ya Y un saludo muy especial a ti A ver la cena de empresa esa Cuando Yo sabía que iba a decir La cena de empresa Porque lo vamos a decir Aquí en el próximo programa Que hay que contar La cena de empresa Yo digo el desayuno de empresa Pero bueno No importa Lo principal Que viva la vida De los compañeros de Marbella Volvemos en dos minutos Fuerte un aplauso Gracias Más fuerte Muchas gracias Y un saludo muy especial a ti Y un saludo muy especial a ti Y un saludo muy especial a ti Gracias Usted de la comida Y un saludo muy especial a ti Que sea Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias a velas, TIC, TIC velas que nos han dado las candelas para que iluminen, aunque ninguna está prendida, pero prendemos con el pensamiento esas famosas velas de TIC que nos acompañan esta noche, ¿de acuerdo? Muy importante. Eneriet, ¿qué tienes que decirme? Sí, José que nos va a explicar un poquito cómo pasa las navidades ahí en Granada con su familia, que es el único que nos falta, por favor, ponos al día. A ver. A todos los amigos y familia de Granada, sobre todo a mi amigo Marco, que está un hombre un poquitín fastidiado. Y sobre todo a mi cuñada Pac y Víctor, que son para mí los dos ángeles que tengo yo actualmente aquí. Entonces un saludo y un beso muy grande para ellos. Y en fin, y toda la gente que me conoce, que son amigos y que siempre han estado ahí. Y que comencé en Granada porque no lo has dicho. Pavo, pavo. Ah, lo he dicho, pavo, ah, pavo. Esto son de paladar fino ahí. Nosotros comemos pollos. Pavo. Pero eso, o pavo, o ternera. Y saludarte a tu padre, a tus amigos, a todos. A mi padre, madre no está, pero a mi amigo sí, lo quiero como familia. ¿Tu papá cómo se llama? Mi papá se llama José, mi madre encarnación. Don José que ha generado un futuro millonario acá en España. Ojalá que se quede con nuestro querido programa Las copitas para empezar a repartir Empieza, vamos, ¿quién tiene que...? Tomen las copitas, mis niñas Muchas gracias, José Reparte, reparte, reparte a todo el mundo Padre, mis niños, creo que Siempre me está apoyando en todo Bien, gracias Date vuelta con ese perfil romántico Ven acá, un saludito a la cámara Caramba, un aplauso, muy bien Estamos todos arruinados, bien ¿Quién está al lado mío? Pero bueno Además los dos con las trenzas Todos con las trenzas, a mí me encanta Yo quiero decir que para mí es un orgullo Terminar este año en este lugar emblemático Como es La Fontina, ¿dónde está Federico? Federico no está, ¿no? Ahora viene, no viene Y su padre y este restaurante Que es emblemático para todos nosotros Estaremos todo el año, si Dios quiere, aquí Brindando por ustedes y realmente de corazón Les digo a todos que la pasemos bien Yo siempre digo lo mismo Más vale la salud que lo más importante Que lo demás, lo demás, como dije antes Easy coming, easy go Fácil viene y fácil se va Quedan los recuerdos Lo más importante es que quiera a su prójimo Y que quiera a su familia en estos días tan especiales Lo digo de verdad con todo corazón Así que sigamos repartiendo copitas Quiero añadir algo, Oscar, si no te importa Añada antes que hagamos el brindis Mira, sí, pues mientras reparten el zampán Nada, acordaros mucho también De ayudar a los niños más necesitados Por favor, para estas fiestas La gente que tira los juguetes En vez de tirarlos, que reciclen Y ayudemos a todas estas Demos una sonrisa a todos los niños que lo necesitan Y todas las familias Que nosotros por un café al día Podemos llevar muchas sonrisas Y alegría a muchas casas Vale, y sobre todo ¿Le siguen aplausos? No pasa nada Sí, aplauso, aplauso Pero A mi banco le digo lo mismo Dejate de probar O sea, por unos días Soltá un par de visitantes No pasa nada Los bancos tienen tanto guardado Ahí no nos dan nada Viva la vida y el amor Nos despedimos Estamos fuera ya de horario Juancito Cantamos por últimamente nuestra canción Porque no hay que preocuparse Si usted está solo o sola Venga con nosotros ¿De acuerdo? Que siempre será bien recibido ¿Qué cantamos? ¿Feliz Navidad? ¿O total? Feliz Navidad Momentito Momento Tenemos Brasil Un Brasil Bravo La plaza brasileña ¿Te come fesuada en Navidad o no? Sí, claro No, eso no A ver, un saludo En portugués Yo quiero saludar Mi familia está en Düsseldorf Ich will a all my friends En Düsseldorf Una Brasilia que habla alemán Una buena buena Weihnacht Un nuevo año Con mucha salud Y todo, todo, todo Me gusta Mi familia, mi soo Mi padre Ich liebe a todos ¿Y en portugués? Ah sí Yo también quiero Saludar a mi familia En Amazonas Un beijo para todo el mundo Que yo ni conozco ¿Y qué comen ahí en Amazonas? Ah, de todo ¿Fesuada? ¿Fesuada también? Ah, puede también También ¿O que cae en la mesa Se come? ¿Y tú cocinas? Yo cocino A mí me encanta cocinar Pergunta a Carolina Que es Siempre me evitado En mi casa A mí nunca me evitas Y me dicen Ay Oscar Mi mejor amigo Nunca más invitado La próxima vez Iré a comer Y sobre todo Pásate un feliz año nuevo Ya eres parte De nuestra gente Aquí en Marbella Y qué más nos queda decir Que viva la vida Viva el amor Vamos a levantar las copas Yo como no tengo copas Levanto la vela Una copita por acá Y como dicen en España ¿No? Arriba Abajo Al centro Y adentro Feliz Navidad Feliz año nuevo Viva la vida Viva el amor Desde aquí Desde nuestro querido Restaurante La Fontina Marbella Te quiero y mi equipo Le damos un fuerte aplauso De bienvenida No tenemos las copas Entonces un besito Lo que sea Hasta luego Chao Pásenla bien Nos vemos dentro de un año Gracias Vamos a CDs Marbella te quiero Viva Mubella We love, we love, we love Marbella Marbella te quiero, vive Marbella We love, we love, we love Marbella